¿Ustedes están noven? Sí. ¿No? ¿No es mi amor? ¿Vivas? Ellas están en la zona de hablar casi como de la edad de que nos pegamos, pero no sé. No, no sé. Como que no han querido, sí. O sea, como que no. Ven, pásame una fantufa. No me interesa como rehuir y nada. Y entonces, si se han casado a la misma época que yo, la doña tuvo, la niña, el mismo año que yo. Buenos días. Un saludo. Mucho gusto. Salud. Gracias. 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 ¡Qué lindo! ¡Muy bien, amor! Un abrazo, dile hola ¡Ay! ¡Se hace pura baba! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Bum, bum! ¿Dónde es la mamá, hijo? ¡Qué pacho, mamá! ¡Muestra la patita! ¡Muestra la patita! ¿Qué tiene la patita? ¡Ay, ay, ay! ¿Y acá qué tiene? ¡Ay, ay, ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasito! ¡Baja la cabeza, hijo! ¡Por ahí no se metan! ¡Pasito! 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 ¡Hola, mamá! ¡Hola, Alba! Como una gallina! ¡Juan Diego! ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¡Dos! ¡Dos! ¡Muestra! ¡Dos! 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 ¿Qué pasó, mi amor? ¿Se estrelló? Sí ¡Muestra los zapatos! ¡Los zapatos! ¡Wow! ¿Te gustan? ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Las botas? ¡Muestra los zapatos! ¡Ay! Tienes que cubrierte la patita, mi amor ¡Se cayó! ¿Se cayó? ¡Se cayó! ¡Sí, mi amor! También ¡Vamos donde mamá que nos vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Prime! ¡Ya! ¡Hmm! ¡Ay! ¡Cuando quiere decir le ionizes! Está bailando! ¡Pero bailando así no! ¡Vuelta! El sujeto bochea Huelta la ventana No, no, no Alejados de la silla Aquí es 50 centímetros eso Alejados, alejados 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 ay maría queda una bueno las tres para una maría las tres para un listo dj ah 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 adelante qué pasó ya ah 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 Juan Diego, trae una bomba mi amor, una bomba, se cayó, mira Sarita, dale una bomba a Sarita, hola mamón Las patitas, muy bien amor, una bicicleta amor, wow Bueno, adelante Aplausos por Laura Sofía Aplausos por Sofía también ¡Bravo! 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 Está como comprada al público ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga Rosca! ¡Venga Rosca! ¡Venga Rosca! ¡No! ¡No! ¡Venga Rosca! ¡Aplausos por Santiago! ¡Bravo! Hay que sacar dos finalistas ahora ¡Venga Rosca! ¡Silencio! Juan Diego, mi amor, siéntate. No, mi amor. ¿Listo? Samuel, faltaba. Guárdala, mi amor. Es suya, mi amor. Guárdala, es tuya, tuya. Se ha reforzado. Amor, siéntate. Amor, siéntate. No, 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 no. La piñata, la piñata. La piñata, la piñata. Juan Diego. ¿Estás atacando? La piñata, la piñata. ¿Cómo que no? ¡Fabrik, Fabrik! La piñata, la piñata. Pipe, la cosa que explota Esa La piñata Espere un momento No, no, para que cojan No, no, para que cojan Espere, espere Espere, espere Espere, espere Espere ¡Llevo! 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 ¡Sani! ¡Pues entorno! ¡Eta algo! ¡Eta algo! ¡Eta algo! ¡Eta algo! Por favor, las tres era la línea ¡Mierda! ¡Eta algo! ¡Píjate! ¡Tienesble en el aire! ¡Se dieron la tercera regla! ¡Eta agua! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oye! ¡Despacio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Allá ¿Y qué más? Allá Dile mamá ¿Feliz? ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Te amo! Dile, te amo Otra vez Mamá No, así no Mamá ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¿Otra? Mamá ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¿No tú? ¿Quién es ese? Pebé ¿Y quién es ese? Papá ¿Y quién es ella? Mamá ¿Y quién es este? Papá ¿Y quién es este? Papá ¿Y cómo se llaman? Enseñale a todos los nombres ¿Quién es él? Diego Papá Se llama Diego Papá Diego ¿Y tú? Juan Diego Papá Diego ¿Cómo se llama él? ¿Por qué cuando dice Diego lo dice tan claro cuando dice Juan Diego no puede? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Y cómo me llamo yo? Margie Margie ¿Y cómo me llamo yo? Margie Margie Bebé ¿Y cómo se llama el bebé? Margie Juan Diego Juan Diego Baby Baby en inglés ¿Y tú? Juan Diego Juan Diego Mira eso Mira eso como me decía Dormido Dormido ¿Qué te dieron? ¿Puedo cerrar la carretera o no? Mira ¡Hija! ¡Ay no! Levanta el caballo ¡Arriba mi caballo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Más! Arriba el caballo Súbete al caballo ¡Hija! ¿Está bravo el caballo? Sí ¿Está bravo el caballo? ¿Está bravo el caballo? ¡Van Power ¿Está bravo el caballo? ¿Está bravo el caballo ¿Está either de a having aかった pata��o? ¿Cámen river eh? ¿Está la PBS ¡Van Power ¿Está bravo el caballo? No, sí Se volvió ¿Verdad papi? Voy, voy Se acabó Se acabó, ¿sabes que se acabó el tiempo? Se acabó ¿Con quién vas? No, aquí hay otro dragón ¿Quién vas a subir? Súbete Sí Ah, bueno, yo con Sarita No, suba María, suba con Sarita Suba los sesgos, ¿no? ¿Cuál? Súbete a ese Arriba 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 Arriba, arriba, eso Juan Diego, nos vamos 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 Vamos, hijo Arranque, Juan Cuidado Vamos, hijo Juan Diego Ahí va el video En la hamburguesa Lo que queda Miren Me gusta Queda otra más que está por salir Ventilador Ya allí Haciendo una que otra hamburguesita Este tipo de hamburguesas no se venden en ninguna parte Sí, señora De mi la hamburguesa Me falta el queso Voy a montar el recarante Claro que sí Voy a montar el recarante A morir aquí De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Oh, yo recanto La canción que guardaba Dentro del corazón Madre Madrecita Madrecita querida Es su amor tan invenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita En el día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirá en mi voz Para decirte Madre Que tu amor es tan grande Ay, no El balón ¿Qué le pasó? Mamá te lo va a traer ¿Acá? Mira, mira, mira Aquí está Patea A mamá Gol ¿De quién? Patea, patea, patea Gol De América Gol de América Ahí Gol Patea duro, duro Gol ¿A papá? A papá Acá, mira, mira Eso ¿Qué pasó? ¿Qué es la pelea? ¿Qué es la pelea, Juan? Al balón está allá Mira, Juan Diego Juan Diego Allá Miren el balón allá Que la pelea Juan Diego, mira Mira Fabián Epa 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 No No Pero yo por eso Muy bien Vaya 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 Trae el balón Ya Vaya Vaya ¿Aquí dónde me hago? Vaya Permiso Mira 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 Patea Patea Permiso 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 Ya, ya, ya Permiso Permiso Dile a mamá que me quite de acá Aquí Ya ¿Para dónde? Ya, allá No, allá Patea, allá Ya me quito Hijo Mira La escoba voladora Trapeador Se Se De 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 Doce Gracias por ver el video. 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 ¡Es caro! ¡Es caro! ¡Aterrizar! ¡Guau! 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 ¡Guau!